Música Hola amigos, amigas, que tal? Bienvenidos a su canal Psycho Master Muy bien amigos, estamos acá en el bloque de infonoticias Porque bueno, tenemos una información muy importante que difundir el día de hoy con ustedes Entonces, se trata nada menos que en este video vamos a enseñarles que diferencias hay entre la clave de 4 dígitos y la clave de 5 dígitos al momento de validar sus datos Y que papel juegan cada una de estas claves, o por qué es importante la clave de 4 dígitos y la clave de 5 dígitos Te recuerdo que la clave de 4 dígitos y la clave de 5 dígitos no son lo mismo, no tienen la misma función Es decir, cada uno tiene una función respectiva a la hora de cobrar el segundo padrón del bono familiar universal Bueno, muy bien, para ello entonces, para empezar a explicarte las diferencias Simplemente necesito entonces que te registres en la plataforma, le das clic en... Bueno, registras tu DNI, la fecha de emisión y automáticamente le das clic en consultar Automáticamente quiero que mires lo que te sale en la pantalla, por favor Muy bien, como puedes ver he hecho un recuadro en el cual te voy a explicar cuál es la diferencia de la clave de 4 dígitos de la clave de 5 dígitos Cada clave tiene un papel importante en lo que viene a ser el cobro del segundo padrón del bono familiar universal Mira, cuando tú validas ya tus datos en la plataforma del bono familiar universal Una vez que tú terminas de validar tus datos, automáticamente en un plazo de 7 días te va a llegar una clave de 4 dígitos Y es la clave en la cual tú ves en la pantalla superior que menciona y dice Recibirás un mensaje de texto en tu celular con tu clave secreta de 4 dígitos Esta clave te va a llegar una vez que tú valides tus datos correctamente en la plataforma del bono familiar universal En la validación de los datos, ok? Por lo general esta clave de 4 dígitos sirve para activar lo que viene a ser el asterisco 551 michi Una vez que esté activada el asterisco 551 michi Recién vas a poder activar la clave de 5 dígitos Como se menciona la clave de 5 dígitos es aquella clave de cobro Esta clave es importante porque con esta clave tú vas a usar en el cajero Bueno, esta clave es la que sí vas a utilizarlo en el cajero Mientras tanto la clave de 4 dígitos solamente lo vas a usar para activar en tu teléfono celular La banca celular del Banco de la Nación, es decir el asterisco 551 michi Mientras tanto entonces la clave de 5 dígitos es la clave con la cual tú vas a acudir a lo que viene a ser el cajero del Banco de la Nación El cajero multirec para retirar tu bono de 760 soles correspondiente al segundo padrón Entonces en conclusión, ¿cuál es la función de la clave de 4 dígitos? La función de la clave de 4 dígitos o la clave secreta también como se le conoce Es activar la banca celular del Banco de la Nación, es decir activar el asterisco 551 michi ¿Cuál es la función de la clave de 5 dígitos? La función de la clave de 5 dígitos es usarla en el cajero mediante la opción retiro sin tarjeta Para retirar los 760 soles del cajero automático del Banco de la Nación Correspondiente al segundo padrón del bono familiar universal En pocas palabras, entonces la clave de 4 dígitos activa al asterisco 551 michi Ya sabes, y automáticamente te va a salir un recuadro En la cual tú vas a darle clic en la opción retiro Y automáticamente vas a poner la opción de retirar de 760 soles Automáticamente le das clic en confirmar y se crea la clave de 5 dígitos Cuya clave es la que tiene una validez de 48 horas, es decir de 2 días Y con esta clave de 5 dígitos tú puedes retirar tu dinero del cajero multireg del Banco de la Nación Ok amigo, entonces como ves, cada clave tiene diferente función, no es lo mismo Es decir, ahora lo que tú tienes que esperar es que te llegue la clave de 4 dígitos Una vez que te llegue la clave de 4 dígitos, esa clave por lo general se demora en llegar 7 días Mientras tanto que la clave de 5 dígitos es automática, es decir, tú la generas y te llega al instante Esa clave de 5 dígitos dura 48 horas Mientras tanto que la clave de 4 dígitos solamente sirve para que tú puedas activar la banca celular del Banco de la Nación Y por lo general es una clave que va a tardar en llegar 7 días aproximadamente Ok, muy bien, entonces una vez que ya tienes las diferencias entre la clave de 4 dígitos y la clave de 5 dígitos Ahora sí ya puedes hacer la transacción y el retiro de tu bono familiar universal segundo padrón sin ningún problema Ok, entonces recuerda, función de la clave de 4 dígitos Simplemente activar la banca celular marcando el asterisco 551 Función de la clave de 5 dígitos Utilizarla en el cajero multireg para retirar lo que viene a ser mis 760 soles correspondiente al segundo padrón del bono familiar universal Validez de la clave de 5 dígitos 48 horas Ok, si en 48 horas no utilizas la clave de 5 dígitos Vuelves a generar otra clave idéntica para que puedas usarla nuevamente en el cajero Bueno amigos, espero que te haya gustado este video diferenciando cada una de las claves Bueno, pues ya será conmigo, hasta la próxima